Tras la decisión del ministro de Transportes de cerrar las plantas asfálticas, por ejemplo la de Paso Real, que ni siquiera arrancó de forma oficial, las seis municipalidades de la región sur de Costa Rica se juntaron para analizar la viabilidad de asumir esta planta. Los costos de operación y la estimación del material que cada una necesita son aspectos que se tomarían en cuenta. El alcalde de Pérez Celedón estuvo en una reunión junto a los ingenieros municipales de los ayuntamientos del sur para dar los primeros pasos en torno a este tema. Tuvimos una reunión a nivel de unidades técnicas, o sea, los ingenieros viales de cada una de las municipalidades. El primer insumo que aportamos en esa sesión de trabajo, bueno, dicho sea de paso, pues en mi caso estuve presente ahí con los compañeros, fui el único alcalde que estuvo presente ahí. Igual era una convocatoria y se habló para ingenieros, pero es un tema que nos interesa muchísimo. Y pues el primer insumo que presentamos y que fue el motivo de esa sesión de trabajo fue la estimación posible que tuviésemos los seis cantones acá de la región Brunca en cuanto a asfalto, o sea, al menos tomando como referencia el 2019. Los costos de operación es el punto fundamental en una posible toma de riendas de la planta por parte de las municipalidades de Corredores, Osa, Buenos Aires, Cotobrus, Golfito y Pérez Celedón. Para poder determinar los costos que eventualmente en los cuales podríamos incurrir como municipalidades si tomáramos la administración de esa planta asfáltica. O sea, hay un deseo, hay un deseo, don Johan, de que como municipalidades pues podamos poder operar esa planta de asfalto. Yo creo que teniendo todo el respeto que en este momento pues merece el Ministerio de Obras Públicas, el hecho de que se tenga una inversión tan importante en Pasorreal ahí para esa planta asfáltica, para toda nuestra región y que luego nada más se indique que no opere pues es una lástima, pero bueno, vamos a verificar efectivamente los argumentos que se han utilizado por parte del Ministerio, que es, tiene que ver con costos. Otro dato que se tomará en cuenta es la necesidad de asfalto que tiene cada una de estas municipalidades. Y estamos hablando de que son 60 mil, 70 mil toneladas aproximadamente que requerimos como como cantones, los seis cantones, o sea, cada uno tiene sus estimaciones. En el caso de Pérez de León son poco, casi 12 mil toneladas que se requieren para asfaltos para el otro año, son poco más de, son casi 12 kilómetros, van muy similar en cuanto a la disposición del kilometraje que se espera avanzar en asfaltos nuevos, en obras nuevas. Y a partir de eso pues, a partir de eso pues lo que vamos a realizar es una hoja de cálculo para determinar con ciertas variables o ciertas cuestiones ahí, el tema de un quebrador, el tema de la disposición de la concesión de materiales, el tema recope en cuanto a lo que es la adquisición de la materia prima necesaria para producir mezcla asfáltica. Esta planta asfáltica está ubicada en Paso Real, en un terreno del Instituto Costarricense de Electricidad. Tomamos algunos acuerdos de solicitar información al ICE, por ejemplo, porque el ICE es el concesionario de ese sector ahí donde está, ver la posibilidad y si ellos tienen algún equipo quebrador que es otro elemento importante que requerimos ahí, porque de adquirir un quebrador para tenerlo ahí, producir la materia prima necesaria, la arena, la quintilla, el polvo de piedra, son 600, 700 millones de colones que vale un equipo de esos, o bien tomar la decisión de alquiler. Y así una serie de elementos ahí que se involucra en una logística para producir mezcla. El punto lo que queremos es tener claro cuánto podría ser el costo ya de producción de cada tonelada, sabiendo que la demanda sí está clara, o sea, sí hay demanda necesaria para poder operar la planta, pero a partir de ahí pues trasladarlo efectivamente. Esta planta fue inaugurada por el presidente Luis Guillermo Solís, pero nunca operó de forma oficial por la afectación que sufrió en la tormenta tropical NEIT en octubre de 2017. Y cuando parecía que ya podría funcionar, el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, tomó la decisión de cerrarla al igual que las otras plantas en el país.